gente miren dónde estoy nuevamente filmando en el acuario seguramente ahora cuando me ponga a editar haya algunos archivos que haya terminado de firmar en casa pero de a poquito vamos volviendo a la normalidad igual me encanta filmar en casa entre los arbolitos las plantitas la gata los pajaritos acá estamos de vuelta a veces está bueno estar acá cuando respondo cosas porque a veces es necesario mostrar algunas cosas nada más arranca éste consultas a la carta ya mismo dando sisa dice tengo el mismo filtro chiquito como ese y cómo se puede modificar para que filtre mejor tengo algunas plantas está respondiendo un capítulo muy viejo de acuerdo de cero que debe tener unos dos años donde yo estoy mostrando un filtro chiquito aparentemente la pregunta la verdad que no sé a qué te referí bien con que se puede modificar para que filtre mejor fernando si el filtro chico tiene la capacidad limitada obviamente lo que yo hago con los filtros chicos les pongo algunos canutillos de vidrio sintetizados o de matrix de sichem o alguno similar que tenga una buena porosidad porque por lo general los filtros de fábrica este tipo de filtros chiquitos vienen con una sola esponjita entonces yo lo que hago es les meto a presión un poco de perlón si o sea de abajo hacia arriba porque el filtro toma de abajo si le pongo arriba de todos los canutillos para que el agua llegue lo más limpia posible en el medio les meto un poco de perlón si y después le meto la esponja original bien apretada o sea para porque se me complica bien apretada si hacia adentro haciéndole se repliega el material entonces ahí es donde lo optimizas bastante tenés que estar con cuidado y viéndolo porque ahí al apretar más el material filtrante probablemente se te sature más rápido tenés que ir viendo los tiempos de limpieza del filtro para que el motor después no funcione forzado pero yo de esa manera los optimizo no es que wow de repente puedo filtrar mil litros con esos filtros pero les doy una mejor utilidad siempre estando un poquito más encima y me responde una pregunta David Pantoja una pregunta que yo le hice porque en realidad no había entendido la consulta sobre algo de alimentación y me dice me refería que para peces principalmente carnívoros como los tetras y vetas una alimentación de 20% de alimentos herbívoros como el alimento para poesílios o bunas y 80% darles puro vivo larvas de mosquitos pulga de agua gorgojo chino etcétera bueno David sí si conseguís todo ese alimento vivo está buenísimo para carnívoros está bien y está muy bien lo que decís un 20% de alimento vegetal también para estos bichos porque los bichos por lo general si bien muchos son carnívoros algo de vegetal en su dieta hay está muy bien ahora sí te entendí está perfecto lo que vas a hacer Ramiro A me pregunta hola Dani cómo va consulta qué pasaría con tallos de una poda de un high tech co2 iluminación al palo etcétera si de repente los quiero plantar en un low tech o super low se la bancarían ya que las condiciones son totalmente distintas de un acuario a otro gracias de antemano y Ramiro se la van a sufrir desde ya ten en cuenta que si las plantas vienen bien nutridas tienen reservas de energía pero ten en cuenta una cosa muy importante muchas plantas no se bancan un low entonces tenés que ir viendo qué especies vas a pasar de un high a un low qué sé yo una higrófila diformis probablemente sí probablemente sí pero probablemente una luvigia pantanal no o una rota la macrandra no entonces tenés que ver las especies pero si obviamente lo van se van a resentir y es muy probable que pierdan las hojas de abajo de que cambian obviamente la coloración de que pierdan porte que se estiren que las distancias entre los nodos sean más largas bueno de vuelta no Todas las especies están preparadas para un low, porque hay plantas que están en la naturaleza expuestas al sol y otras que crecen como acá, ¿viste? Abajo de un bosque, de una selva. Así que bueno, hay que ver planta por planta. Bueno, Pablo Bismarck y Muralino. Una consulta, ¿puede contarme su experiencia que ha tenido con los badis badis? ¿Cuál es su temperamento? ¿Cómo los aclimato de una forma corta? ¿Qué tamaño de acuario? Yo ya hice un comentario en consultas a la carta sobre badis, Pablo. Habría que ver en qué capítulo fue, pero bueno, no importa, te lo hago cortito. Los badis badis son peces que no crecen más de 3 centímetros, 4 centímetros a lo sumo. No recuerdo exacto ahora, yo los crié. La verdad es que no son bichos muy complicados, necesitan aguas blandas. A mí me encanta ponerlos en peceras chiquitas, que yo, cubos de 30 a 27 litros, llenos de musgos, llenos de plantitas, alimento vivo y crían. La verdad es que no son muy complicados. Lo que tenés que tener en cuenta es que la hembra esté bien madura y que el macho, si quiere criar, no la castigue demasiado, porque a veces el macho se puede poner un poco intolerante si la hembra no está madura. A mí me pasó eso. Pero la verdad es que cuando la hembra está bien marcada y se le hacen unas rayas en el costado del cuerpo y el macho está bien azul, van a criar seguro. Aguas blandas y alimento vivo cada tanto les viene bien. Alimento, si puede ser, con preponderancia de proteína de origen animal. Y no mucho más que eso. La verdad es que son bichos bastante más fáciles, sobre todo ahora. En una época, hace no sé, 10 años para atrás, era muy difícil mantenerlos. Evidentemente, quizás eran peces de captura. La verdad es que no recuerdo, no lo sé. Pero ahora que ya vienen criados de cautiverio de Asia, la verdad es que son peces fáciles de mantener. Me pregunta, gracias por todo, Cuamanos. Un gran saludo de Perú. Hola Perú, gracias por estar ahí. ¿Qué especies de lochas pequeñas hay para que se coman los caracoles? Mira, a mí una botia que es muy linda es la City Monkey. Es una muy buena comedora de caracoles y es chiquita y no crece mucho. Y la verdad que no es tan quilombera como la Morleti, por ejemplo, que también es chica, pero la verdad que es bastante más moveriza. Te armás un cardumencito de botia City Monkey y te digo, te quedás sin caracoles y están buenísimas. El Pantoja me pregunta, si fueras a hacer un ZAMP con un espacio para plantas, ¿qué plantas son las que absorben más nitratos con iluminación media alta? Claro, si vas a hacer un ZAMP la tenés que iluminar también, si querés hacer una especie de acuapoña, de filtrado natural de absorción de nitratos. Las flotantes, como decís vos acá, aparte de las flotantes, las flotantes son tremendas consumidoras de nitratos. Y si no, les podés poner Najas, Higrófilas, Ludwigias, qué sé yo, la Higrófila Diformis, la Higrófila Polisperma. Son plantas que crecen mucho. En realidad las que más consumen nitratos son las más invasivas, por lo general. Entonces, nada, poné plantas de tallo, poné el Ceratopteris también, en el lecho de Sumatra, es una gran consumidora de nitratos. Y meté de esa que van a andar bien. David Pantoja, en el caso que ponga sustrato nutritivo casero en polvo, no sé cuál será el casero en polvo. Supongo que tierra o, bueno, le pongo sustrato encima y después le quiero quitar el sustrato nutritivo. ¿Se puede quitar sin tener que tirar el sustrato? Mirá, David, si vos querés hacer eso, tenés que vaciar la pecera, obviamente. Tratar de que se seque lo más posible, con una palita vas retirando el sustrato con el que sellaste el nutritivo, ¿sí? Le vas retirando y, bueno, después ahí levantás con la misma palita, levantás el nutritivo y lo usás en otra ocasión. Obviamente, después tenés que evaluar si te conviene hacer todo ese chino, toda esa locura, porque capaz que pasaron tres o cuatro años y ese sustrato ya no tiene mucho sentido reaprovecharlo, porque puede ser que si estaba muy plantado ya esté agotado o perdiendo cualidades nutricionales. Y, bueno, a analizar caso por caso, obviamente. Bueno, lo peor que tiene que estar acá en el acuario es que tengo la compu acá y puedo leer las consultas de manera más fácil que estar con el celu de mi hijo, que se le pone la clave cada rato. Pero, bueno, Dilophosaurus, a ver, Dilophosaurus, buen vídeo como siempre, gracias, consulta, dice. Las especies Fenachoramus aurantiacus, Fenachoramus fantastic, Ipesobricon peugeoti, Ipesobricon inferno y tetrared láser. ¿Se pueden llegar a conseguir en Argentina? En tu experiencia sobre importaciones de especies raras, ¿cuánto considerás que costarían? Bueno, pero vamos respondiendo porque son tres preguntas. Bueno, a ver, amigo, esos bichos me encantarían, obviamente, pero con suerte el género Fenachoramus llega el interruptus, que es el congo, ¿sí? No, estos bichos son raros, son raros incluso afuera, no es que encontrás de estos peces en cualquier lado. Por lo general, estos peces raros no abundan y la demanda que hay sobre esas especies, por lo general, van a mercados más importantes que el nuestro, que le dan prioridad. Por ejemplo, Europa, Japón, Estados Unidos, ¿no? Incluso Brasil es un mercado mucho, Australia, ¿no? Pero Brasil, por ejemplo, para que te des una idea, el mercado, el volumen del mercado acuarístico de San Pablo solamente equivale al de toda Argentina. Una ciudad de Brasil equivale a todo nuestro país. O sea, somos un mercado muy chiquito en lo que respecta a este rubro. A ver, siempre es posible, porque la verdad que de los últimos tres o cuatro años, de allá para acá, de esos tres o cuatro años en adelante, han entrado un montón de especies que en algún momento solamente yo había visto en libros. De hecho, hoy en día siguen entrando especies que son, es la primera vez que los estoy teniendo, que los estoy conociendo. Bueno, esas cosas también pueden pasar en el acuario que son el timbre porque llegan proveedores, obviamente. Y me interrumpe y ahora no sé en qué estaba hablando. Bueno, nada, eso, lo que yo te estaba diciendo era que es muy difícil que esas especies entren a Argentina. Y la verdad que el costo que puedo llegar a considerar hoy en Argentina es imposible, porque toda esta mercadería, estos peces, vienen, están en dólares. Y más allá de un pequeño índice inflacionario que hay en todo el mundo, acá en Argentina, cada vez que se mueve el dólar, se nos va todo al demonio. Así que, imposible. Es la no respuesta esta. Después Dilophosaurus vuelve a preguntar y dice, ¿Las lámparas aqualúminas son inmerizables? No, por el momento no, pero están trabajando en el tema. Bueno, y después, en tu experiencia, ¿cuáles son las plantas que más consumen nitratos y cuáles son las que consumen más fosfatos? Las plantas que consumen más macros, vamos a englobarlo, definitivamente las plantas flotantes, por ejemplo, el repollito, la hichornia, o sea, todo lo que sea plantas de estanque, flotantes, son una máquina de consumir nitratos, sobre todo. Y después, todo lo que son plantas de tallo, del género Ludwigia, Rótala, Higrófila, o sea, el Celatopteris también es un buen consumidor de nitratos, que es un helecho, el helecho de Sumatra. Todo lo que sea plantas de tallo, el Celatophilum, el típico pinito, la elodea creciendo en condiciones, porque tengamos en cuenta una cosa, consumen nutrientes siempre y cuando estén en condiciones, viviendo saludablemente y creciendo, porque si no crecen, no toman nutrientes. Entonces, las plantas de tallo son yuyos acuáticos, hay que entender eso, y son una máquina de tomar, sobre todo, macros. Así que, tranquilamente, ahí, dentro de esos tres géneros, más las flotantes, más el helecho de Sumatra, tenés unas buenas máquinas de consumo de nitratos y de fosfatos. Y Azgantes hace una pregunta interesante. ¿Cómo sería la forma ideal de alimentar a mis peces? Frecuencia, tipos de alimentos, variedad, etc. Tengo tetras, coris, ciclo, cenano, ciancitrus. Desde ya, gracias. Bueno, Matías, la forma ideal de alimentar a tus peces es primero con una buena marca de alimentos que te garantice, primero que no te haga pelota el agua, ¿sí? Porque hay alimentos, oíste, que hagan una prueba. ¿Vieron cuando un alimento le sale muy barato? Póngalo en un frasquito con agua, ¿sí? Y vean, a la hora, ¿qué pasó con el color del agua? Y pongan un buen alimento, una buena marca, y van a ver qué pasa con el agua. O sea, la comida se abre al fondo, y vean el agua que queda ahí en el medio, el color. Bueno, hay muchos alimentos que la verdad que son excesivamente coloreados, son malos. Partamos de un buen alimento. Y después, lo más variado posible. Vos ahí tenés coris, tenés ancistrus, tenés ciclios, tenés tetras. O sea, estás cubriendo todos los estratos. Yo lo que te diría es que uses alguna escama para los bichos que comen de arriba, obviamente, algún granulito que se vaya al fondo en una velocidad intermedia, como para que también los tetras de boca más ancha, o incluso los ciclios que comen a la mitad o al fondo también lo puedan agarrar. Y a las coris, obviamente, y a los ancistrus, tabletas de fondo. A las coris, obviamente, si les llega comida al fondo, van a comer cualquier cosa. Igual que a los ancistrus. Pero el tema es no desperdiciar comida. O sea, no agarrar una bola así de escama, meterla en el agua, que se diluya por toda la pecera, y bueno, algo va a llegar. No, la verdad que te abrás un... Vos decís, pero me tengo que comprar una tabletita de acá, un anuladito de acá, pero capaz que compras el tachito chiquito, y te ahorrás mucha guita de malgastando el alimento, que encima capaz que te repercute en el agua. A los ancistrus les tirás pastillas de fondo que tengan materia vegetal, pueden ser... Hay algunos que tienen ya incluso corteza de algunos árboles que les viene muy bien. Y a las coris, obviamente, una pastilla de fondo que le aporte la proteína que la coris necesita. Yo, aparte, a las coris le tiro mucho tu bifex liofilizado. Lo hidrato, ¿sí? Lo hidrato bien, 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 que se le salga todo el aire, y lo mando para el fondo. Obviamente, después, todo lo que vos le quieras ir agregando a la dieta, suma. Si vos tenés larva de mosquito viva en el fondo de tu casa, o bueno, ojo con el dengue, sirve, recontra, sirve. Si vos tenés, conseguís artemia adulta, ojo con el tu bifex vivo, porque es medio jodido el tema de que la podredumbre de donde lo sacan, a veces viene con metales pesados, yo no lo recomiendo. Usen el leofilizado, que está buenísimo también. Alimento vivo, buenísimo. Si querés acostumbrar a tus peces a comer alimento fresco también, hay gente que le raya pescado, pero tienen en el freezer, camarones, langostinos. El alimento fresco sirve, siempre traten de darle algún pescado de río a los bichos de agua dulce, es mucho mejor. Hay gente que alimenta con papillas caseras. Si tenés las ganas, el tiempo, y después la prolijidad para mantener el agua después de una alimentación con papilla casera, dale también. Muchos loricarios, muchas viejas de agua, el aporte de pepino, de papa, de calabaza, de zanahoria. Vos vas probando qué es lo que más les gusta. A los golfis incluso, vos no tenés golfis, pero hay gente que le tira verduras, o sea, escaldaditas, apenas blanqueadas. Yo a los golfis acá les tiro muchísima lenteja de agua. Lo importante es que los peces tengan una dieta variada, y vos me decís, ¿cuánto? Y qué sé yo, la frecuencia se la das vos. Una o dos veces por día está bien. Si alimentás con un alimento premium, dos veces está bien. Recuerden, siempre recuerden la regla de los 40 segundos, 50 segundos. Los peces tienen que comer todo en no más de un minuto, ¿sí? Porque si no, es porque está sobrealimentando. Y la verdad es que no tiene sentido. Acá, por ejemplo, tenemos una rutina. El domingo nos alimentas el día de ayuno, porque el lunes nosotros, cuando venimos y alimentamos el lunes, nos da la pauta de qué voracidad, con qué frenesí reciben la comida, y ahí nos damos cuenta si está pasando algo en el agua también, porque es un buen indicador. Bueno, espero que te siga esta respuesta. Bien, gente, llegamos al final de este consulta de Salacar. Miren qué lindo que está el Aguas Negras. Voy a tratar de filmarlo un poquito para un día cualquiera en Aquamanus. Nada más, gracias por estar ahí, por haber llegado hasta el final, si es que llegaste hasta el final. Y si no llegaste hasta el final, esto no lo estás escuchando, así que da lo mismo. Como siempre te digo, dale me gusta si te gustó, compartilo en tus redes sociales, subilo al estado de WhatsApp, así la gente lo puede, a ver qué está haciendo este pibe. Si vos estás en grupos de acuaristas, compartí este contenido, porque le puede servir a muchos, y a mí me das una gran mano, para que el canal siga creciendo. Suscribite acá abajo, al botoncito rojo, que no te cuesta nada tampoco, es totalmente gratis, y si le das a la campanita, te avisa cuando estamos estrenando un video nuevo. Nada más por ahora, como siempre les digo, nos vemos la próxima, sigan mandando sus consultas, pongan los comentarios acá abajo, y chau! ¡Gracias!